Queridos hermanos, queridas hermanas, muy buenos días. Hoy vamos a hablar del coronavirus. El coronavirus, lo sabemos todos, es ese virus que está matando a mucha gente en el mundo intero. Entonces hoy, en la pantalla de Abusuan Internacional, vamos a hablar del coronavirus. ¿Y qué debemos hacer para evitar de contractar este virus que mata a la gente? ¿Qué debemos hacer para evitar la contaminación del coronavirus? No abrazar a una persona cuando le dice o cuando quiere decir buenos días a esa persona. Déjame repetir esto otra vez, para evitar la contaminación del coronavirus, no abrazar a una persona si quiere gritar a esa persona o quiere decir buenos días a esta persona. No juntarse en grupos de 10 personas o más para una reunión o para una concertación. Es muy importante, es muy importante de lavarse las manos muchas veces durante el día. Otra vez, es muy importante de lavarse las manos frecuentemente durante el día para evitar la contaminación del virus corona. Si podemos respetar este chiquito principio o si podemos respetar esta obligación, así, cada uno de nosotros voy a poder evitar la contaminación del virus corona. Entonces, vamos a recapitular lo que estamos diciendo. Si queremos decir buenos días a una persona, mejor de no tocar la persona por la mano. Entonces, aquí la saludación militar vale la pena. Porque si toca la mano de una persona hay posibilidad de contractar el virus corona. Es muy importante de evitar de juntarse en grupos de 10 personas o más para una reunión o una concertación de grupos o de una asociación. Además, lavarse frecuentemente las manos durante el día es algo bueno para evitar de contractar el virus corona. Señoras y señores y señores, queridos hermanos, Abusoán internacional viene hoy en esa pantalla para dar a usted ese chiquito consejo práctico para evitar, para evitar, quiero decir, la contaminación o de contractar. Gracias por escuchar ese chiquito consejo práctico para evitar el virus corona. Gracias otra vez. Gracias para escuchar y que Dios proteja a usted en sus familias. Hasta luego. Gracias. Gracias.